hola qué tal a todos cómo están mi gente bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo más de hostv tenemos una reacción en esta ocasión tenemos el tema de que se joda de anuel de su álbum emmanuel con farruco y zion pues en esta ocasión nos tiran el vídeo parece que va a ser una recopilación de momentos vídeos así todo pues vamos para la reacción no los canso más y adelante chicos pero la disfruten mucho las cadenas de anuel no se salvan ni ni en la piscina qué tripe ese paisaje no hermoso se lo ve lindo 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 guayo guayo díganme cuántos no disfrutaron de esta canción cuando salió en el audio oficial en el álbum de manuel y ahorita vamos a aprovecharlo más con este vídeo que tienen ahí todo al aire libre y donde nosotros desearemos estar ahorita justamente todo tipo a lo NASCAR ¿cómo es? no me acuerdo cómo se llama esa competición de que es en el desierto ahí veíamos el momento una escenografía donde estaba anuel cuando celebró el lanzamiento del disco si se acuerdan duro 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 como sabemos anuel ha estado tirando varias pullas no sé a todos sus haters en instagram si ustedes lo siguen tendrán ahí los mensajes que le manda pal carajo y todo 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 lo demás pues se la tiene bien rencillada con algunos dice que se jodan dice que se jodan luna de miel sin la boda dice disculpen chicos que lo disfrute demasiado del tema pero es que es un tema de eso es brutal brutal espero que a ustedes también les guste demasiado que pajo que pajo que pajo que pajo que pajo aquí que buen trip estar ahí todo en ese paisaje hermoso estar en unos yates supongo esto es en miami creo super chévere vamos a adelantar un poquito oye parru ustedes saben que también farruko se mete siempre super brutal en los temas y nada que decir ahora mismo no es la excepción dice que tu marido te anda buscando pero tú andas de perra le anda diciendo el asi conmigo guayando guayando de pronto si desconocen significa como que perreando como que bailando sucio rozándose entonces farruko está con la mujer de otro rozándose y yo te como toda y yo te como toda y te beso toda y te beso toda por aquí aparece la parte de un preview que había lanzado Anuel hace poco en Instagram creo que por ahí se acaba bien y con su pasito típico la silla de ruedas no lo voy a hacer pero bueno creo que eso si 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 como que hasta por ahí va la reacción va la música el video pues nada chicos espero que les haya gustado mucho 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 la reacción obviamente el video también está cabrón está genial pues si es así si les gustó dejen un like un comentario saben que ayuda mucho sirve de gran ayuda y si les gusta el canal por favor suscríbanse que son súper bienvenidos al canal y nada más que la pasen muy bien chévere y bendiciones hasta la próxima déjenme note desgino leve rose brillo